Después de ser estafado, Flavio Mendoza cumplió su sueño. El productor y coreógrafo contó emocionado el feliz momento que atraviesa. Flavio Mendoza hizo un fuerte descargo en sus redes sociales desde Canadá, en donde se encuentra realizando su espectáculo, Estravaganza. Si bien pensó que no iba a poder lograrlo, ya que fue víctima de una estafa, gracias al apoyo de sus seres queridos logró cumplir su sueño y contó emocionado los detalles. Estoy aquí en Canadá, en Montreal, haciendo Estravaganza. Yo no quería hablar porque de esto se habló mucho, se dijo mucho de este espectáculo, afirmó Flavio Mendoza. Luego, el productor y coreógrafo aseguró, ustedes no saben todo lo que nos pasó, desde que nos estafaron, no se hicieron cargo de muchísimas cosas. Hoy estamos acá, terminó la primera función de Estravaganza, tenemos más funciones gracias a Dios, con un público hermoso. Además, Flavio Mendoza destacó conmovido, quiero agradecer muchísimo a todo mi elenco que se la bancó todas, a un productor nuevo que apostó para que nosotros estemos acá, cumpliéramos con la gente, a Maxi, el padrino de mi hijo, que es mi mano derecha e hizo todo. Me emociono porque en las redes sociales uno pone su mejor foto, ni en pedo pongo una sin filtro, antes muerto que sencillo. Subo tomando un café y pongo aquí en Canadá y siempre hay un fater que siempre dice mira, el que lloraba en la pandemia. El que lloraba en la pandemia perdió muchísimas cosas y trajo 50 personas a trabajar acá en Canadá. El reconocido bailarín comentó la importancia de su hazaña en el exterior, es un espectáculo histórico, jamás se hizo algo así, porque si hay espectáculos de Argentina que salen contratados, pero, no, un espectáculo en el que vos tengas que pagar el ticket de cada persona y el alojamiento, porque no hay un empresario que nos haya traído, vinimos nosotros. Hoy me sentí cerca de mi país porque había muchísimas banderas argentinas en la platea y, la verdad, que fue maravilloso, sentí realmente que me estaban apoyando, indicó muy agradecido. Y cerró, quiero decirles que los sueños si se cumplen, hay que trabajar muchísimo para cumplirlos. Cuesta mucho, duele mucho, te pasan cosas terribles en el cuerpo cuando las cosas salen mal, pero siempre hay recompensa.